Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar hablando de Karim Benzema porque ayer estaba viendo el partido de Real Madrid, no pude hacer ninguna reacción no hablé del partido de Real Madrid porque en verdad terminó tarde para mí porque yo me tengo que levantar como a las 5 de la mañana y no, no me iba a quedar hasta tarde estaba muy cansado pero pude ver hasta la segunda parte, un cachito más de la segunda parte y la verdad que ya me alcanzó con ver eso, con ver a Karim Benzema porque la verdad que el jugador francés está a otro nivel yo ya le estaba viendo el partido y lo dije, Karim Benzema este año balón de oro ya no hay excusas, no hay excusas, lleva sus últimos dos partidos en Champions lleva seis goles, o sea, dos hat-trick y no contra cualquier equipo a ver, estaba jugando contra el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain tiene un equipazo se supone, ¿no? que tiene un equipazo, está plagado de estrellas tiene al mejor portero de la Eurocopa que fue Donnarumma y hizo lo que quiso Karim Benzema en ese partido y ayer, el mejor portero de la Champions de la temporada pasada o el mejor portero del mundo, porque creo que salió este portero que se me acaba de olvidar el nombre pues, no sé qué carajos pasa no sé si tiene miedo cuando ven a Karim Benzema no tiene explicación no le encuentro explicación pero es que Karim Benzema está a otro nivel yo de verdad no quiero comparar porque a mí las comparaciones no me gustan nada pero mirad, os voy a decir una cosa ¿qué pasa si os digo que Karim Benzema es un jugador que mueve el equipo? es un jugador que asiste que es el máximo asistente de la Liga Española o sea, asiste es un jugador que marca goles es un jugador que hace mejor al compañero de al lado es un jugador total que baja al centro del campo o al medio del campo a recibir balón por si a veces no la huele o si no, pues para ayudar y para mover al equipo eso eso lo hacía Lionel Messi en el FC Barcelona estoy viendo a Benzema como Messi pero en el Real Madrid yo la verdad estoy flipando con el jugador francés ojalá, ojalá no no, para mí este año tendría que llevarse el Balón de Oro Karim Benzema solamente por eso porque es un jugador total lo hace todo de verdad lo digo lo hace todo esta temporada esta temporada lleva 37 goles en todas las competiciones y si queremos contar las competiciones con las selecciones lleva 44 44 goles Karim Benzema que siempre ha estado pues oculto o bajo las sombras de Cristiano Ronaldo la verdad la verdad y en asistencias es el máximo asistente de la Liga Española con 11 asistencias 11 asistencias y si contamos todas las competiciones en total lleva 13 ¿cómo ha cambiado Karim Benzema su fútbol? ayer el primer gol empieza él la jugada en el medio del campo es que es una maravilla ver a Karim Benzema a día de hoy jugar al fútbol yo siempre me he mantenido para mí años atrás años atrás hay gente que puede estar de acuerdo conmigo o no cuando Cristiano Ronaldo ganaba el Balón de Oro a mí no me parecía justo pero no porque sea Cristiano Ronaldo y juegue en el Real Madrid no porque a mí me gusta el fútbol me gustan todos los jugadores mi jugador favorito de aquí de verdad lo digo de aquí de España es Guti de Real Madrid o sea imaginaros teniendo Iniesta Iniesta en un altar lo tengo y a Xavi también a todos estos jugadores españoles a Puji a todos estos para mí son dioses pero mi jugador favorito de España siempre ha sido Guti jugador de Real Madrid bueno en años atrás cuando Cristiano Ronaldo ganaba los Balones de Oro y todo esto para mí no merecía ganar el premio pero no porque no haya jugado bien la temporada no porque Cristiano Ronaldo desde mi punto de vista es gol solo gol que obviamente con goles ganas partidos y ganas títulos me parece bien pero Lionel Messi es un jugador o era un jugador que te marcaba goles que te asistía que te movía el equipo que hacía mejor pues al compañero de al lado que obviamente tapaba carencias del equipo a su grano la verdad porque se fue este año y bueno se vieron cosas que antes no se veían pues porque estaba Lionel Messi y ahora mismo Karim Benzema es el Real Madrid le guste al que le guste o sea si no estás de acuerdo te entiendo porque cada uno tiene su opinión pero el Real Madrid sin Benzema no hace nada le cuesta mucho jugar le cuesta mucho marcar goles es que ayer marcó dos golazos de cabeza no no golitos no 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 golazos golazos de Karim Benzema de cabeza que a mí yo de verdad no entendía nada no entendía nada porque Mendy ahí está que no me acuerdo el nombre Mendy en el segundo gol en el segundo gol se estira de una manera pero es que imposible de llegar a esa pelota era imposible es que si veis bien esa estirada del portero nadie iba a llegar a ese valor nadie es que que bien Karim Benzema que bien no sé que está pasando no sé si cada vez es como el vino que mientras más viejo pues mejor no entiendo nada porque tiene 34 años o 33 34 si no me equivoco pero es que cada vez está jugando mejor cada vez está entendiendo mejor su fútbol yo la verdad estoy alucinando con el francés aparte que tiene una clase tiene una clase en los pies en todo es el listo es no sé ya es que no sé qué me está pasando con Karim Benzema es una pasada hay gente que va a ser de acuerdo y no pero lo de Karim Benzema es de aplaudir y para mí este año se debería llevar el balón de oro sí o sí ni Lewandowski ni polladas de esta no 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 Lewandowski mirad este año que fue tan polémico porque se lo dieron a Lionel Messi porque Lewandowski no Lewandowski es que volvemos a lo mismo que con Cristiano Ronaldo Lewandowski es gol es gol que sí que con goles ganas cosas ganas partidos que sí todo muy bien pero Lionel Messi es un jugador que es que lo voy a volver a repetir es que me parezco un disco pegado pero es que marca goles asiste mueve el equipo hace mejor acompañado de al lado no sé tiene visión de juego todo todo lo que quiera estar Lionel Messi y ahora mismo todo eso todo eso lo metemos aquí en una cajita y se lo pasamos a Benzema esa es mi opinión que llevo toda la maldita noche que me levanté a las 5 de la mañana y aún no me podía creer lo que estaba pasando con Karim Benzema y el Real Madrid y todo y todo de verdad de verdad te aplaudo Karim Benzema no sé si estás de acuerdo conmigo déjamelo saber aquí en los comentarios denle un buen like al vídeo suscribiros a este canal chicos y nos vemos en el siguiente vídeo